David Azócar, yo soy el encargado de comunicaciones del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines-Cata. Este día tengo el orgullo de presentar al profesor Jerónimo Villanueva. El profesor Jerónimo Villanueva es científico planetario de la NASA, del Goddard Space Flight Center. Este científico está especializado en la búsqueda de moléculas orgánicas en Marte, en las lunas heladas del sistema solar. TGO Mission y líder de la Mars and Ocean World Studies, GTO, el James Webb Space Telescope. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Urey, como el científico planetario del 2015 que otorga la American Astronomical Society. Es de origen argentino, es de nuestro hermano país argentino, así que el día de hoy nos va a dictar una charla. La charla se llama ¿Es Marte? ¿Habitable o lo fue en el pasado? Esta charla se da en el marco del ramo Introducción a la Astrobiología AS3010 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y, bueno, ¿qué más puedo decir? Lo he dicho todo, así que el único que tiene que hablar ahora es el doctor Jerónimo Villanueva. Profesor, todos los que estamos acá estamos dispuestos a aprender mucho, así que me callo, ilumínenos. Gracias, David. Muchas gracias por tenerme en esta charla. Realmente es una alegría poder conectar más con Sudamérica y poder de alguna forma estimular a los estudiantes. La Universidad de Chile es pionera en el mundo, es muy reconocida fuera de Chile también. Y, bueno, creo que motivarlos para que, bueno, se apasionen más por la astronomía y apunten para afuera y que sepan que las puertas abiertas de la NASA y demás están siempre abiertas. Bueno, contarles un poco de astrología en general, también contarles cómo fue mi camino, ¿no? Vengo de Mendoza, inclusive, un bien cerca de Santiago, contarles cómo fue el proceso de, ¿no? Que también cómo llegué a la NASA y para que vean que es algo muy factible, que si aún no les estimula que lo puedan hacer también ustedes. Bueno, vamos al tema de astrología y cómo es el tema. Pero siempre les contaba, como les comentaba, yo nací en Mendoza, en Argentina, y mi papá era genólogo, así que viajé en muchas provincias de la Argentina y también viví en Asunción del Paraguay. Siempre la broma que hago, como vivo hace muchos años en el hemisferio norte, en Europa y Estados Unidos, se creen que en el hemisferio sur no hay nieve o que creen que, no sé, vivimos en el Caribe. Todos pongo fotos cuando tiene nieve en Sudamérica para que vean que no todo es como creen que es debajo, para el sur siempre es más caliente, ¿no? Desde chiquito me gustan los robots, siempre tuve una pasión para los robots. Mis abuelos tenían viña, así que trabajaba mucho en los veranos, bueno, en la época de Vendimia, que es marzo, febrero, siempre aprovechaba para cosechar y aprender más del tema de la viña. Y, bueno, de chiquito me gustaba, como les comentaba, me gustaba mucho la parte técnica. Obviamente hacía robots bastante simples, fanático de la Guerra de las Galaxias y demás. Siempre tuve una pasión, pero bueno, obviamente la NASA y esas cuestiones se ven tan inalcanzables para nosotros desde Sudamérica que nunca fue un objetivo. En realidad, como les quería comentar, las cosas surgen, ¿no? Uno se va especializando, va encontrando caminos, de alguna forma se van abriendo muchas puertas. Y la idea de la charla es motivarlos, estimularlos, para que apunten para arriba siempre que, en realidad, hay muchísimas oportunidades y que hay muchísimas cosas para hacer para ustedes, ¿no? Bueno, yo, especialmente, casualmente, bueno, yo me especialicé en ingeniería en electrónica y electricidad. Mi objetivo cuando tenía veintipico años era ser el Bill Gates de Argentina, o sea, nada que ver con ciencia. Hice un máster en telecomunicaciones, pero tuve la suerte de tener dos profesores, que fueron los que me abrieron todas las puertas, donde hice mi tesis en radiometría. Y ahí, de alguna forma, es como vinculé con la ciencia, ¿no? De alguna forma, mi conocimiento técnico lo pude meter en el mundo de la investigación científica y lo que estudiaba, el vapor de agua y el ozono en el hemisferio sur, ¿no? Desde Mendoza. Durante la universidad me gustaba mucho trabajar con software, entonces mi vínculo hacía tener una pequeña empresita de hacer software para cuestiones médicas y cirugías de los ojos. Y con mi conocimiento técnico y de software lo pude aplicar a la radiometría y, de alguna forma, se me abrieron oportunidades. Como siempre digo, siempre es bueno tener profesores que abren muchas oportunidades, que son los que nos hacen, son nuestros trampolines que nos ayudan a crecer, ¿no? Casualmente, la foto que está esta persona de camisa amarilla fue uno de mis grandes mentores, falleció la semana pasada y fueron los que me abrieron la puerta a mi próximo camino, que es que fui a Alemania. Conozco Alemania, por un viaje personal viajo a Alemania, me pongo en contacto con gente que me habían dicho desde la universidad, tengo la suerte de que, de alguna forma, por mis conocimientos técnicos, la tesis que era muy parecida a lo que yo quería hacer, llego a Alemania para hacer lo mismo, casi en Mendoza, pero en el hemisferio norte. Y ahí se me abre otra gran... se me abrieron muchísimas otras oportunidades. Empiezo ya a estudiar más los mismos métodos, estos que yo les contaba, radiometría, pero ya lo he aplicado a otros planetas, no a otros planetas, sino a estudiar los mismos métodos para, por ejemplo, estudiar Marte, para estudiar cometas, me empiezo a, de alguna forma, a expandir mi horizonte técnico, de alguna forma, ya me hago más científico, se puede decir, ya me hago más la perfil, dejo más la parte de ingeniería, sino que me meto más. Y ya empiezo con un doctorado en astrofísica, donde ya me involucro más, especialmente en SOFIA, que es este observatorio, junto con los alemanes y NASA, y también es una forma que me hace, de alguna forma, entrar a las agencias espaciales. Ya me involucro más en el mundo espacial. De ahí, gano una beca para ir a Estados Unidos, y con esa beca me permiten, de alguna forma, trabajar en Goddard Space Flight Center, que entro como un becario, es una beca muy reconocida, que se llama NRC, es la Academia Nacional de Estados Unidos, y de alguna forma, de ahí ya, como con mi historia independiente, pero con un supervisor dentro de NASA, ya empiezo, me meto más en las misiones de Marte, muchos observatorios terrestres en la Tierra, algunos en Chile, tú le has hecho viajar mucho a Chile en esta etapa, desde que estoy en la NASA, producto de que a mi supervisor le encantaban los telescopios en la Tierra, así que mucho a Hawái, y mucho a Chile. Y obviamente me involucro con las misiones más espaciales, y también mantengo en contacto con Europa, esta misión se llama TGO Trace Cast, Orbiter ExoMars. Y lo que les quería contar, como una de una forma, empecé a, llegué a NASA hace 16 años que estoy en NASA, empecé como un postdoc de alguna forma, de alguna forma, bueno, ya soy plata permanente, y ya, de alguna forma uno va creciendo, y ya genera un grupo dentro de acá, dentro de Goddard. Bueno, ahora les contaba cómo esa fue la etapa, para que ustedes vean que no hay nada predefinido, ni preestablecido, ni de alguna forma, si uno va cambiando de rumbos, lo único que me he dado cuenta es que, uno si está apasionado, por lo que uno cree, le apasiona, hay muchísimas oportunidades, y hay que pelearla, hubo muchísimos fracasos en esa etapa, de muchos pequeños éxitos, y creo que es la vía, es eso, hay que apuntarle a, cuando haya pequeños fracasos, seguir, seguir luchando, que hay muchísimas cosas buenas, lindas por hacer. Bueno, hablemos ahora de astrología, como comentaba David, hablar un poco de cómo, cómo conectar todas las cuestiones de astrofísica, que son muy bien factuales, de espectroscopía y demás, y conectarlo con la biología, con el origen de la vida, la evolución de la vida, cómo se busca vida por los lugares, entonces voy a contar un poco la historia, de una cosa que dentro de NASA, estoy en el centro de astrología, y ver cómo todo se conecta de alguna forma. Bueno, como empezamos, estamos hechos de polvo de estrellas, ¿qué significa esto? Con nuestra dimensión de tiempo, se conlleva al principio del Big Bang, que pasó hace 13,8 millones en realidad, 13.800 millones de años en el pasado, es un momento instantáneo, en realidad el tiempo y espacio está distorsionado en ese momento, pero de alguna forma se puede decir que es un punto inicial de todo esto, de ahí se generan los primeros elementos físicos, se puede decir, la materia, y esa materia forma estrellas, esas estrellas crecen, explotan, cuando explotan producen elementos mucho más pesados que lo que eran de están hechos, de alguna forma el nitrógeno, el carbono, el oxígeno que se consideran átomos pesados, se podría decir dentro de la astrofísica, se producen dentro de la formación estrella que explota, para eso que se produzca. Esas estrellas que explotan dejan una nube de polvo, esa nube de polvo lleva hasta que se genera un sistema solar. Lo que quería decir con esto para que ustedes entiendan es que este cuadrado indica la formación del sistema solar, o sea, acá en el principio de esta línea amarilla acá, hay una nube de polvo que es el origen del sistema solar. Para que ese sistema solar se formara con la composición química, y la diversidad de carbono, nitrógeno y demás, para que eso, tienen que haber estrellas que deben haber nacido aquí, tienen que haber muerto estrellas, esas estrellas dejaron un remanente de polvo rico en material orgánico, y material mucho más complejo químicamente, que da origen. Entonces, supongamos que si uno hubiera formado un sistema solar antes, en el pasado, no hubiera tenido esa riqueza química. Y si hubiera formado un sistema solar más adelante en el tiempo, no tendría la cantidad de millones de años que hemos tenido nosotros para la evolución. Entonces, cuando uno piensa en astrología, a pesar de que hay millones de estrellas y galaxias y demás, en realidad hay como, le llamamos un sweet spot, o sea, una cuestión muy específica del tiempo, en realidad que lo hace que nuestro sistema solar está en un lugar específico, en la evolución de todo el universo, que lo hace muy específico, que sea una confluencia entre la edad del sistema del universo, y la confluencia de que haya formado de una nube de polvo rica en muchos elementos. Esa nube de polvo, de alguna forma se empieza a agregar, genera una potroestrella en el momento, en el parte central, es muy caliente ahí, mientras nos vamos alejando de la potroestrella, se hace más frío, obviamente, y se forman como líneas, son líneas ficticias, que en realidad tienen un principio físico, mientras nos alejamos más frío se hace. Y hay líneas donde, por ejemplo, pasamos del agua, el agua pasa de estado vaporoso, a estado sólido, en hielo, lo mismo pasa con otros gases. Y van a ver que eso tiene un impacto muy importante, cuando uno forma una nube, de esa nube de polvo se forman planetas, si uno forma planetas, pasando esa línea ficticia, imagínense que tiene aire y piedra, si uno las tiene que poner juntos, le quedan piedras, el aire no se agrega a la piedra. Imaginen que ahora tengo hielo y tengo piedras, yo las pongo juntos, se pueden agregar, y hacen elementos que son ricos en hielo y piedra. Entonces si uno forma planetas, los planetas que se forman pasando esa línea mágica, que es la línea que se llama Frostline, van a estar ricos, los que están más afuera, más fríos, tienen ese hielo, lo acumulan en forma de enormemente. Por ejemplo, si uno ve Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, todos los otros planetas, tienen un montón de agua, que la acumularon gracias a que está en el lugar correcto, dentro del sistema solar. Si uno pasa de esa línea para dentro del sistema solar, se encuentran las planetas terrestres, que no tienen agua, o tienen muy poca agua, en realidad son rocosos, y casi no tienen agua, en realidad, en teoría, no deberían tener nada de agua. Entonces, ¿cómo pueden ver que esa línea, que parece algo abstracto, tiene una implicancia enorme, en la evolución de un sistema solar? Y cuando nosotros buscamos vía, fuera a otro lugar, nos fijamos mucho en esas líneas, porque esas líneas definen muchísimo, se llama endowment, o cómo fue, cuáles fueron los elementos originarios, que se le entregó a un planeta. Y otra cosa importante, por ejemplo, hay una línea, que está acá, la línea de metano, que se condensa a menores temperaturas. ¿Qué significa esto? Que la marea del sistema solar, el metano estaría en estado vaporoso, para que esté en estado sólido, en forma de hielo, tiene que estar mucho más alejado, bien en las lejanías del sistema solar. Por eso, si no vamos a Pluto, nos vamos a encontrar un montón de metano. ¿Y por qué tiene metano? Tiene mucho metano, porque en realidad se lo pudo acumular en forma de hielo. Pero, por ejemplo, si encontramos agua, y encontramos metano en Marte, tiene muchísimas otras connotaciones, porque por ahí, no debería estar ahí, no debería tener ni agua, ni metano. Entonces, cuando uno busca, para señales de vida además, tiene que fijarse mucho en cómo se formó el planeta, cuáles son las cosas que se le entregaron originalmente, y cómo evolucionó. Por eso, para que ustedes vean las perspectivas, y cómo estas cuestiones ayudan mucho para entender cómo uno define el origen de la vida, cuáles son los más potenciales para la vida, y qué es lo que es un biosignature, una identificación de vida. Pero focalizémonos en el tema de los planetas terrestres. Al fin y al cabo, vivimos en un planeta terrestre, nuestra visión muy de la vida es muy antropocéntrica, obviamente, y está basado en la vida que nosotros conocemos, la vida de un planeta terrestre, con una capa de una atmósfera, con sus océanos y demás, y esa vida. Hay cuatro planetas terrestres en el sistema solar, tenemos Mercurio, Venus y Marte, lamentablemente, Venus y Marte, pero Venus y Mercurio son muy calientes, están más cerca del Sol, lo hacen extremadamente caliente, la Tierra está en el lugar correcto, se podría decir, y Marte lo hace demasiado frío. En realidad, tiene una visión bastante antropocéntrica, los científicos definen una variable que se llama de la zona habitable de un sistema solar, que en realidad es bastante sensible, sensata la definición, y cómo se define, un planeta se cuantifica que está en la zona habitable de un sistema solar, si es que el agua, si el agua que está en ese planeta, se puede mantener en estado líquido. Y el único planeta en todo el sistema solar es la Tierra, si uno se va afuera, se aleja mucho del Sol, se hace demasiado frío, y esa agua va a estar en estado, va a ser hielo, si nos vamos muy adentro, el agua va a estar en estado de vapor de agua, entonces de alguna forma, esa vida, como la conocemos, el agua y demás, no va a generar un sitio, hidrológico como lo tenemos en la Tierra, en realidad somos el único planeta, que cumple con las condiciones correctas, entonces de alguna forma, debería parar la charla acá, decirles a todos, olvídense, el único lugar que puede tener condiciones habituales, es la Tierra. Pero, como soy un marciano, de alguna forma, siempre Marte la podemos, de alguna forma, meter dentro, en este paquetito acá, y la base de todo esto es que, debajo de la superficie, no de la superficie, porque la superficie no debería tener agua, de estado líquido, debajo de la superficie, hay mayor cantidad de presión, por la estructura de las rocas, que produce mayor presión, y también se cree que hay mayores temperaturas, no se sabe bien en el interior, pero se cree que hay mayores temperaturas, mayores temperaturas, en mayor expresión, involucra que el agua, puede estar en estado líquido. Entonces, todo el tema de la búsqueda de vida en Marte, en realidad, nada que ver con la superficie de la atmósfera, todo el tema de la búsqueda de vida en Marte, se basa en la búsqueda, debajo de la superficie de Marte, en lugares que están protegidos, también en la radiación solar. Entonces, les voy a contar un poquito, de cómo hacemos, para poder ver, qué es lo que podemos encontrar en Marte. Pero primero, entendamos los dos planetas, al fin y al cabo, se ven muy distintos, la Tierra es, el planeta lleno de la vida, tenemos océanos, las zonas tropicales, una actividad hidrológica enorme, tenemos Marte, que es una piedra inerte, se pareciera, tiene sus capas polares, tiene su magia geológica, pero en realidad, se ve bastante inerte, ¿no? Pero si uno saca toda esa agua, la acumula en alguna forma, en realidad, nuestro planeta no deja de ser un planeta terrestre, como les comenté al principio, en realidad es una piedra, con una pequeña cantidad de agua. Ese círculo que ve en la Tierra, es todo el agua, de todos lados, las capas polares, los océanos, todo el agua de la Tierra acumulada, es esa pequeña gota de agua, es lo que hace. Y miren el impacto que tiene, esa pequeña cantidad de agua, define toda la vida, como la conocemos en la Tierra. En realidad, hay una métrica, que me parece muy valiosa, para ver la cantidad de agua que tiene un planeta, se llama HEL, que se llama Global Equivalent Layer, y lo que significa es que, si pusiéramos esa gota, la podremos destruir alrededor de la Tierra, y generaría un océano de 2,7 kilómetros de profundidad. O sea, si fuera una esfera de la Tierra, haría una océano bastante profunda de 2,7. En serio, miramos a Marte, en Marte, toda la agua que tiene, la tiene en forma sólida, las tiene principalmente en las capas polares, y no es insignificante la cantidad de agua que tiene hoy día, tiene 30 metros de agua, si uno tuviera, si Marte fuera una esfera, y toda esa agua se pudiera de alguna forma derretir, y produciría un océano de 30 metros de profundidad, que no es nada insignificante. El problema es que, en la evolución de planetas, los tamaños de los planetas sí tienen un impacto enorme. El radio de Marte es la mitad de la Tierra, y van a ver que ese tamaño, esa diferencia de tamaño, ha sido terrible para Marte, y ha transformado enormemente, uno lo hizo un planeta fantástico, que es nuestro, y Marte, al ser la mitad de tamaño, ha sido traumático, como podrán ver en su historia, y lo hace más difícil que las condiciones se den. Bueno, ¿cómo podemos entender un poquito de la historia de los dos planetas? Marte, en la Tierra, perdón, hay cuatro eras, desde que se forma, están billones de años, billones en el formato americano, que es mil millones de años, o sea, hace 4.600 millones de años, empieza la Tierra, los dos empiezan en la misma nube de polvo, se generan los dos planetas al mismo momento, en la Tierra, se producen cuatro eras, las eras tienen esos nombres raros, si uno es biólogo, los entiende perfectamente, son eras que, definidos por cuestiones biológicas, ¿no? En el caso de Marte, como no sabemos la biología, están basados en fenómenos geológicos, que pasan en el superficie. Si veamos un poco la Tierra, en la Tierra, al principio, era un planeta bastante malo, para poder vivir, en realidad era un planeta que tenía, estaba bombardeado, tenía muy poca actividad geológica, no era un planeta organizado, se podría decir en muchos sentidos. Pero tuvo suerte nuestro planeta, bueno, no tuvo suerte, pero las condiciones fueron propensas a que generó las placas tectónicas, ¿no? Las placas tectónicas lo salvaron al planeta, tenía el tamaño correcto, la densidad de los materiales propios, para que las placas tectónicas se pudieran desarrollar de alguna forma, ¿y qué es lo que producen las placas tectónicas? Las placas tienen un efecto muy importante, estabilizan la actividad geológica, esa energía caótica, de la liberación de energía, se regula en placas tectónicas, ¿no? Como bien saben, las placas tectónicas vibran su energía en formas muy reguladas, hace que la energía, estas materiales se circulen, y todo ese ciclo de esa estabilidad es tan importante para la vida, que no haya cierto régimen y ciertas rutinas, que en el momento que se estabiliza geológicamente el planeta, inmediatamente empieza la teoría biológica, los primeros antecedentes de la teoría biológica se producen inmediatamente cuando se estabiliza el país, el planeta geológicamente, lo que muestra el impacto enorme que tiene la geología, o las condiciones de habitabilidad con un planeta, ¿no? Pero de todos modos no había vida, no tenía, era un planeta bastante inerte en muchas formas. Esa vida que se genera hace 3.800 millones de años, en el pasado, en realidad es una vida que era bastante aburrida, se podría decir, vía monocelular, que si hubiéramos aterrizado con naves espaciales en la Tierra en ese momento, nos hubiéramos encontrado con piedras, que esas piedras que pueden ver acá, que no tienen ningún indicador de vida, en realidad no producen nada que fuera distinguible, o sea, uno tiene que ser un experto para saber que están vivas, no tienen colores especiales, no hay nada, o sea, en alguna forma, en una vida que hubiera sido, nos costaría descubrirla hasta si la encontrábamos en Marte, lo que quiero decir. Y esa vida, en realidad tampoco cambia, como es tan insignificante en su forma, podría decir, no genera ningún impacto grande en la atmósfera, entonces la hace también indistinguible, o sea, si hubiéramos tenido los mejores telescopios para medir la atmósfera de nuestro planeta, no podemos hablar de descubierta esa vida. Y luego, se produce el milagro de alguna forma que esa vida monocelular se transforma en vida multicelular, la complejidad, la vida que la conocemos como nuestra visión de vida se transforma. Empezamos una vida compleja donde transforma todo, la vida que conocemos hasta nosotros mismos, estamos destruyendo nuestro planeta, el impacto enorme de la vida, de alguna forma cambiamos todo, la atmósfera, cambiamos la superficie, cambiamos todo. La vida transforma el planeta. Y el fenómeno más claro de esa vida omnipresente es la transformación de su atmósfera, que se transforma en una atmósfera rica en oxígeno, que lo hace, el oxígeno en realidad se lo usa mucho como indicador de vida, porque en realidad es algo muy indicador para nuestro planeta el principio de la etapa hasta la penerozoic, que es el de la vida. Bueno, ¿qué pasa en Marte? En Marte en realidad al principio era bastante inerte, pero tenía su actividad geológica, hay indicadores que tuvo un principio mucho más favorable que la Tierra en su sentido, pero empieza a tener actividad geológica y esa actividad geológica en realidad empieza a transformar demasiado el clima, más de los deseados de poder decir, eso empieza a hacer que la superficie se hace acídica, la hace no habitable de alguna forma y lo que pasa es que el planeta al ser más pequeño empieza a morir geológicamente, nunca desarrolla placas tectónicas, empieza de alguna forma a morir y lo único que le queda es actividades caóticas de explosiones volcánicas que son las que producen el volcán más grande del sistema solar que está el Montolimpo en Marte y de alguna forma se cree que el planeta hasta muere geológicamente, no tuvo la suerte nunca de desarrollar esas placas tectónicas que nos salvaran la cuestión y entonces como pueden ver el tamaño definir muchísimo las condiciones de los dos planetas. Lo importante es que como nunca desarrolló placas tectónicas la superficie en realidad es vieja, uno puede ir ahora a la superficie de Marte a lugares que son uno puede agarrar una piedra hacer un agujerito y encontrarse con una piedra que tiene 4.500 millones de años entonces de alguna forma si alguna vida se desarrolló hace 4.500 años puede llegar a estar debajo de la superficie y la podemos medir hoy en día. Bueno, queremos que la vida queremos que la vida en Marte. Bueno, imagínense que no va a Marte y le cae un meteorito o le cae un cometa en la superficie de Marte o imagínense que en la superficie de Marte debajo de la superficie de Marte hay actividad geológica de TENU estamos hablando de un proceso de serpentinización que es de baja temperatura temperatura bastante 20-30 grados centígrados con roca, agua y demás producen un gas metano por ejemplo o supongamos la parte más idílica que debajo de la superficie haya un tipo de bacteria o una arquea o algún tipo de vida bastante simple que produce gas metano entonces lo que nos estamos buscando acá es gases que producen desequilibrio porque el metano no debería estar en Marte como les comentaba originalmente no debería tener nada de metano la única forma que lo tuviera es que le pase a una de estas cosas que son importantes entonces si uno descubre en Marte encontró vida en Marte encontró geología en Marte o ha encontrado algo que acaba de pasar en Marte ¿y qué tipo de vida estamos pensando más? estamos buscando vida muy simple imagínense actividad radioactiva el agua eso produce rompe los vínculos del agua le genera hidrógeno hidrógeno con dióxido de carbono y alguna bacteria que lo consume produce gas metano que es gas natural lo produce como producto como residuo o sea no estamos buscando vida de alguna forma literalmente estamos buscando los residuos de la vida sabemos que Marte tiene aquel radioactivo que tiene agua y tiene dióxido de carbono lo que nos falta es saber si tiene esa actividad biológica para ello podemos buscar gas metano ¿y dónde podemos creer que está esa agua? ¿de dónde podemos creer que está esa actividad pasando en Marte? supongamos que la parte de los primeros centímetros es una zona la zona fótica es una zona que tiene muchísima radiación que puede estudiar ADN RNA todo lo que se les ocurra es un lugar bastante agresivo pero si nos vamos un poco de centímetros abajo ya es una zona mucho más estable para la vida y se cree que algunos hablan de kilómetros pero otros creen que en realidad no tanto que hablan de unos cuantos metros debajo de la superficie las presiones y las temperaturas son acordes para que Marte pueda tener las condiciones para que el agua esté en estado líquido o sea ahí creemos que puede estar pasando algo toda la búsqueda de Marte se centra en que ver que pasa algo debajo de la superficie entonces la hipótesis a testear como científico es imaginemos que debajo de la superficie de Marte hay un acuífero de alguna forma protegido de la radiación y demás que tiene actividad biológica o actividad geológica o tal vez tenga remanentes en 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 de de procesos en el pasado y que eso de alguna forma de alguna forma se liberan ocasionalmente y producen gas metano esa es la gran búsqueda lo que uno puede hacer ahora es medir en la en la en la atmósfera de estos planetas si por ejemplo tienen gas metano y podemos de alguna forma indirectamente podemos estar descubriendo que hay vida o geología en Marte ¿no? me parece que Marte no es el único que está ahí imagínense ese gas metano en la parte de arriba de 60 kilómetros la radiación la destruye y produce otros componentes orgánicos en la parte de abajo de la atmósfera se oxida el clásico oxidación la oxidación de la molécula con oxígeno y produce también otras moléculas y sabemos que Marte tiene mucha electroquímica también los famosos pequeños tornados estos que producen la superficie de Marte que también destruyen la molécula ¿qué significa esto? que metano es uno de los indicadores de que algo está pasando pero también podemos buscar a todos sus primos y hermanos y hermanas para ver si algo está pasando entonces la idea la búsqueda de vida la búsqueda de lo que está pasando Marte la hace mucho más interesante puede buscar formaldehido metano metanol y demás entonces pasamos de un plantel los cuales son los principales acá testigos tenemos agua metano metanol formaldehido etano son las moléculas que nos pueden decir que algo está pasando debajo de la superficie y es lo que estamos buscando bueno y eso pasó en realidad en el 2009 un paper fue muy importante descubrimos que ese gas metano estaba en Marte en realidad nos pasamos muchísimos años a eso llegué a NASA de alguna forma en el 2004 2005 para eso para poder ver hace 5 años para publicar este paper para ver si en realidad había gas metano en Marte y descubrimos estas nubes que salían de lugares muy localizados en Marte que también veíamos que salían con agua era muy interesante las mediciones fueron muy difíciles todavía todavía hace 11 años todavía estamos tratando de verificarlas la complejidad pero en realidad transformó la exploración de Marte ahí tenemos misiones y robots que se han dedicado se están dedicando esencialmente a monitorear la cantidad de metano que tiene Marte y cuando publicamos esto tuvo un gran impacto transformó las agencias espaciales de alguna forma y uno me acuerdo si me río el diario más leído del Reino Unido pero es un común es un tabloid o sea que hace noticias menos sensacionalistas de alguna forma y tomó esta noticia la transformó de nada que ver y dice bueno NASA que revela que hay vida en Marte obviamente nada que ver nunca dijimos eso pero como pueden ver tuvo una implicancia importante a la exploración porque de alguna forma indicaba que Marte en realidad puede ser mucho más activo de lo que se cree la idea es que bueno tal vez está activo pero fue habitable o sea ese gas metano lo trajo un cometa como está ahí estamos hablando de vida de que estamos hablando entonces podemos buscar otros indicadores cuáles son los otros indicadores podemos hacer el agua hay varios tipos de agua pero en realidad hay dos tipos de agua clásica tenemos la agua el agua normal que es la que tomamos todos los días en la casa que es la agua que tiene H2O tiene dos hidrógenos y un oxígeno esa agua que tomamos en la casa en realidad tiene una pequeña proporción de agua pesada que es normal natural es parte del agua que tomamos todos los días bueno si uno esa agua en realidad pesada en realidad lo que da ese hidrógeno se transformó ese hidrógeno se transformó en deuterio que es un hidrógeno pesado que es un neutro más ¿qué pasa? en Marte también pasa eso entonces tenemos los dos tipos de agua ahí lo pueden ver el deuterio un hidrógeno transformado en deuterio imagínense que esa agua se parte en pedacitos y queda el deuterio que es pesado mucho más pesado que el hidrógeno y el hidrógeno imagínense el agua y el aceite si uno pone agua el aceite el aceite siempre queda arriba ¿por qué queda arriba el aceite? porque tiene menor densidad que el agua lo mismo pasa acá si uno pone una atmósfera y tiene hidrógeno y tiene deuterio el deuterio de alguna forma va a estar más debajo o sea va a estar debajo la atmósfera va a estar la parte de abajo de la atmósfera mientras que el hidrógeno es más fácil escapar imagínense eso durante 4.500 millones de años el viento solar reventando la atmósfera de Marte hace que de alguna forma va a perder mucho esa agua pero va a perder mucho más la parte pesada del agua va a ir perdiendo mucho más la parte liviana va a perder la parte de arriba va a perder el aceite y de alguna forma va a dejar la parte pesada ¿qué significa? que con el tiempo Marte va a dejar mucha agua pesada y va a dejar menos agua liviana entonces ¿qué es lo que puede hacer ahora? imaginemos que ahora debajo es ese reservor que les comentaba que era el agua primordial que está protegida que nunca pasó nada raro en esa agua capaz que tenga un deal bridge que es el cuantificador que les contaba que sea mucho más bajo para través del agua el mismo tenor de cantidad de hidrógeno y de deuterio que nuestra agua común pero la que está en la atmósfera va a estar mucho más enriquecida en la parte pesada en el D va a estar mucho más enriquecida en el deuterio lo que puede hacer es que medir esos dos isótopos en la atmósfera hoy día mismo y ver si hay algún lugar que está perdiendo agua y de alguna forma ver si esa agua es vieja o agua es una forma de los isótopos podemos entender el origen de esa agua entonces con este telescopio que está en Chile en realidad en Atacama en realidad me pasé cuatro años yendo a Chile cada dos semanas en realidad yendo mucho a este telescopio que se llama BLT Bear Large Telescope y usaba un instrumento que se llama Cryer que tiene altísima resolución estas son líneas lo que decimos apuntar al telescopio a Marte y buscábamos agua y agua pesada en Marte también buscábamos metal y lo que pueden ver acá esas líneas verdes que ven acá eso es dióxido de carbono en Marte se sabe que Marte tiene mucho dióxido de carbono pero lo importante es que estas líneas que ven acá están bien puntiagudas bueno eso es agua pesada en Marte que la podemos ver desde la Tierra y estas de acá abajo son agua normal en Marte entonces tenemos de alguna forma podemos cuantificar las dos aguas desde un telescopio en la Tierra que es fantástico y podemos hacer mapas que es lo más lindo este mapa de acá en realidad en la parte del x-axis es longitud y esto en la y-axis es latitud es un mapa cartesiano de la superficie de Marte no podemos ver que la unidad de los colores que indican acá es el D-O-Bridge que es lo que quiero decir que es BISMO BISMO es la cantidad de la proporción de la Tierra o sea uno el agua que está en Marte es igual a la Tierra lo importante es cuando sacamos este mapa que la primera vez que le hice el mapa yo dije está todo mal ¿por qué está todo mal? les contaba es un cronómetro el D-O-Bridge o sea es una unidad que con el tiempo va cambiando se suponía que debería ser igual en todo el planeta si es un cronómetro temporal espacialmente debería ser homogéneo de alguna forma ha ido cambiando durante 4.500 millones de años ha ido enriqueciendo con el tiempo pero no debería cambiar en el planeta entonces el momento que yo veo que el D-O-Bridge es distinto debajo de un cráter o qué sé yo dije esto no puede ser y quiero que vean esto que también es muy interesante primero ven una proporción que va de 1 a 10 que es un cambio enorme o sea nunca pensamos que iba a ser tan grande el cambio de los esótopos en Marte de 1 a 10 10 veces a lo largo de su superficie para que ustedes vean por ejemplo esta misión acá que dice NURSPEC esa misión la hice en Hawái el 24 de enero en 2014 en la mañana del 25 de enero me tomé un avión a Los Ángeles Los Ángeles Santiago Santiago Atacama llegué el 27 de enero al BLT y hice las misiones con el otro telescopio desde Chile en este momento y ustedes pueden ver cómo se coordinan es impresionante con dos telescopios en dos puntos del planeta uno mapea Marte y puede ver cómo se coordinan realmente espectacular de alguna forma nos sentimos de alguna forma confiados de que estas misiones eran realmente lo que eran una cosa también que nos ayudó mucho hay un robotito en Marte el Curiosity Rover que también podía medir el leverage donde lo puede medir ahí puntualmente había medido 6 y es muy parecido al número que habíamos medido así que dijimos estos mapas son reales estos mapas tienen importancia por eso que también tuvieron muchísima muchísima prensa ustedes dirán ¿y a quién le importa el leverage y cuál es el impacto de todo esto porque la prensa le parece interesante bueno ya van a ver por qué es tan interesante primero y principal el lo cuento más rápido ¿cuál es la importancia del leverage? les comentaba este mapa de acá es el tiempo el cero es el presente y acá es el valor isotópico la atmósfera tiene un valor de 7 y se presuponemos por un cambio de vapor a sólido que el hielo de las capas polares tiene un valor alrededor de 8 tenemos la suerte que hay un meteorito que es de Marte que tiene 4.500 millones de años que llegó a la Tierra hace pocos años en realidad si les cuento cómo llegó es rarísimo imagínense que hace hace 4.500 millones de años un meteorito le pegó a Marte ese meteorito reventó la superficie de Marte hizo que salieran piedras de Marte volaran por el espacio esas piedras quedaran dando vuelta alrededor entre la Tierra y Marte y con el tiempo en 4.500 millones de años esas piedras aterrizaron en la Tierra hace 20 años eran como suena un poco descabelado que eso todo lo que acabo de contar que es cómo sabemos que esa piedra es de Marte y que tiene 4.500 millones en realidad es muy interesante uno puede ver la compusión de la piedra el valor isotópico de manera muchísimas mediciones se llama es una ciencia para eso podemos saber de qué planeta viene y de qué tiempo es apasionante bueno lo interesante es que podemos saber que esa piedra que es muy vieja de Marte tiene un valor isotópico alrededor de como la Tierra tiene el agua en Marte hace 4.500 millones igual al agua que tenemos en nuestro propio océano que es muy interesante lo interesante es que hay un robotito el curioso hizo una medición de una piedra que tiene 3.000 millones de años 3.000 millones de años en el pasado y tiene un valor ya mucho más enriquecido en Deuterium o sea una fórmula que les contaba que se van enriqueciendo con el tiempo se puede ver ya en las piedras en Marte y ven un alto enriquecimiento del isótopo con el tiempo acá es un modelito de una forma que ustedes pueden ver cómo el isótopo con el tiempo ha ido creciendo con el tiempo producto de esta constante pérdida de los isótopos con el tiempo y ese valor en una fórmula bastante simple podemos transformar la línea roja que pueden acá con un modelo de escape cuánta agua hubo en el pasado eso lo podemos transformar como un multiplicador de agua en el pasado en realidad ahora pueden ver la misma escala la escala se transforma ahora ese valor de agua con respecto al presente donde uno es el presente afortunadamente sabemos mucho del agua que hay en Marte sabemos que como les contaba que hay 30 metros de agua acumulada en las aguas polares y según esta ecuación en el pasado hace 4.500 millones de años Marte tenía 6,5 veces la cantidad que tiene ahora o sea la agua primordial la cantidad que se le entregó agua por varios motivos es 7 veces casi más grande que lo que tiene ahora o significaría que perdió el 87% la mayoría de su agua la ha ido perdiendo con el tiempo por eso ahí está la clave entonces ¿qué es lo que hice? yo agarré las capas polares estas de Marte las multipliqué por 6,5 y las descongelé y cuando uno hace eso se genera un océano en la Marte ¿por qué se genera un océano? Marte tiene un producto de la estructura del planeta la parte norte la parte norte del planeta es mucho de menor topografía que la parte sur entonces de alguna forma el agua tiende a caer a la parte del norte del planeta y hace un océano enorme en realidad es un océano más grande que la parte ártico es una cantidad de agua pero con el tiempo esa agua se ha ido escapando y de alguna forma nos deja el planeta esta inerta que tenía pero lo importante es que hace 4.500 millones de años en realidad en el momento que la vida hace 3.500 millones de años en el momento que la vida comenzaba en nuestro planeta Marte se veía más parecido a esto o sea si las condiciones de la vida se dieron en la Tierra para que la vida comenzara quién diría que lo que pasó en Marte entonces de alguna forma no puede pensar que sí Marte fue habitable puede haber sido habitable hubo muchos parámetros que lo hacen interesante la probabilidad que pueda tener vida o no lo hace más probable creo que lo hace más interesante inclusive por eso creo que estas mediciones llamaron tanta la atención porque de alguna forma confirmaron muchas otras teorías de la idea de que Marte tuvo un océano y de alguna forma de hacer mediciones isotópicas de la atmósfera podemos confirmarlo de alguna forma ¿qué es lo que viene ahora? ¿cuáles son los siguientes pasos? les contar lo que hemos venido haciendo en los últimos años este es un video que se lo mostraría es hermoso se los muestro porque realmente es un poco largo pero me parece espectacular para que vean lo complejo que es viajar mandar un robot a Marte este es el aterrizaje de Curiosity el robotito en Marte bueno primero lo mandamos mandar un cohete enorme para Marte seis meses después llega Marte y se encuentra bueno primero tiene que aterrizar completamente automatizado todo esto el hombre no tiene ninguna interacción porque estamos muy lejos primero tiene que liberar un paracaídas todo automatizado sacar la capa luego liberar el robotito con unos jets que empieza a caer o sea imagínense el nivel de complejidad luego libera como una grúa que lo deja colgando se llama Skycrane Skycrane lo deposita en la superficie cuando se deposita se cortan los cables vuela esa grúa y lo deja el robotito en la superficie o sea es increíble que eso haya funcionado se produjo eso que les mostraba ese aterrizaje se produjo este robotito ahora funcionando en Marte y ahora en el 2020 o sea ahora en febrero en realidad en enero febrero llega una réplica un robot muy parecido a este que se llama Perseverance que tiene una entreprendición mucho más compleja que la que mandamos en el pasado para poder ya puntualmente ver si podemos encontrar con indicadores de vida eso fue imagínense hace tantos años pero imagínense que funciona realmente es impresionante por eso creo que es apasionante ver lo complejo que mandar un robot a Marte no es nada fácil bueno cuál es el tema qué es lo que queda con astronautas ya les he venido a contarnos hemos mandado robots hemos mandado zonas que orbitan a Marte pero cuál es el futuro de exploración con astronautas no sé si han escuchado por ahí es lo que tuvo muchísima prensa hay una misión que se llama Mars One era un verso de unos pibes que en realidad era algo para robar plata a la gente la idea era mandar seres humanos sin retorno que también completamente no ético ellos planificaban seis mil millones de dólares y iban a hacer todo en una base y demás y seis mil millones de dólares son un montón de plata pero para cosas espaciales en realidad es muy poco en realidad por eso muchas de las misiones espaciales son coordinaciones internacionales porque en realidad los costos son astronómicos para que ustedes vean también qué son seis mil millones de dólares es dos veces lo que la película Avatar sacó en los cines o sea es un montón de plata pero en ningún tiempo son dos películas de Avatar y cuatro veces lo que costó mandar el robotito en realidad es un montón de plata pero en realidad es completamente no hay una connotación real no es factible es como si yo digo si puedo comprar un auto por 10 dólares o sea ese no es el valor de hacer una en realidad cuando escucha eso era toda una cuestión para generar es un reality show no tiene ningún tipo fidedigno con la realidad después otro billonario se llama Tito propuso que mandar una cosa que daba vueltas alrededor de Marte es un poco más realista pero también parece un billonario estaba un poco aburrido y dijo vamos a Marte no tiene ningún sentido con la realidad pero lo que sí lo que en realidad está SpaceX que en realidad es NASA junto con SpaceX y creo que sí porque ahí estamos SpaceX es nuestro proveedor de rocket de cohetes de alguna forma o sea SpaceX es como decir el que nos produce los motores a nuestros autos de alguna forma entonces de alguna forma estamos trabajando junto con SpaceX para poder de alguna forma poder que esto se materialice lo importante es lo que me gusta del proyecto es que de alguna forma SpaceX se puede decir que es una empresa privada que de alguna forma rompió el oligopolio histórico de Boeing y Lockheed Martin de que ellos manejaban los precios de los cohetes SpaceX los ha bajado muchísimo el costo y lo ha hecho de una forma mucho más accesible los costos de mandar cohetes al espacio y creo que de alguna forma la cuestión de exploración de Marte lo hace mucho más probable se verá cuando pasa el objetivo puntual de NASA es que en el 2024 irá a la Luna y en el 2032 por ahí empezá ya con el tema puntual de los astronautas a Marte y quiero que ustedes vean la complejidad de lo que es cómo es el plan de NASA tenemos un plan que se llama Mars Design Reference Architecture DRM y ustedes ven tenemos que mandar cuatro cohetes que se llaman SLS que lo vamos al año que viene los vamos a probar es el cohete más poderoso que vamos a mandar en el espacio tenemos que mandar cuatro de ellos a Marte ellos se van a acoplar orbitando en Marte y de ahí aterrizan en Marte y generan como una base de lanzamientos en Marte con toda esa cantidad de cargo dos años después se mandan tres cohetes o sea tres cohetes a Marte ya con gente y ellos viajan a Marte se acoplan con esta estación como una estación International Space Station pero en Marte y aterrizan en Marte y vuelven a cosas tienen que esperar un año y medio ahí en Marte y de ahí toman una la Orion que es como una cápsula de ahí viajan durante seis meses de vuelta y llegan a la Tierra 30 meses después de su lanzamiento o sea como ustedes pueden ver es un proyecto de altísima complejidad con millones de cohetes y demás pero hay un plan o sea ese es el plan los elementos los estamos construyendo el que está más en desarrollo ahora es el SLS que lo vamos a probar el año que viene supongamos que se cree que en el verano donde si eso funciona todos los elementos para este proyecto van a estar a disponibilidad y la primera prueba del SLS es para ir a la Luna en el 2024 como les comentaba bueno el pasado como les comentaba parece interesante en Marte se puede pensar que es habitable pero creo que el futuro es mucho más y para ustedes que están estudiando cosas en la Universidad de Chile de astrofísica física astrología y demás creo que hay muchísimas oportunidades creo que en alguna forma somos privilegiados porque vamos a poder ver nosotros gente caminando en Marte hasta podemos ser nosotros mismos caminando en Marte masa tiene un programa astronauta justamente el año que viene van a elegir una camada de astronautas apliqué no sé si me van a elegir somos miles de candidatos pero bueno hay interesante veremos quiénes pueden ir y hay muchísimas cosas más interesantes les contaba hay muchos videos los videos cosas que les contaban en mi página web para si quieren ver cosas también cosas en castellano para motivarlos más así también estoy disponible para cualquier cosa que tengan dudas y demás bueno acá lo dejo bueno muchas gracias y bueno vamos con las preguntas y aunque parezcan preguntas muy simples por favor este es el momento para charlar y hablar cordialmente perdón decía una nota ahí que las preguntas se colocaron en el chat pero se pueden hacer así a bolsa me parece que David está coordinando el tema de las preguntas ¿se puede? sí no tengo varias pero una más me interesa ahora a ver David ¿cómo lo hacemos? espere un segundo a ver qué dice David o Enrique ¿qué tal Jerónimo? ¿qué tal? hola ¿está por ahí? hola hola por favor somos un segundo somos pocas personas así que lo mejor es que pidan en orden por el chat y yo les voy dando el pase perfecto empecemos por Francisco Velázquez fue la primera persona que habló y después Jaime Arturo y continuamos por favor pongan su nombre yo los voy no ¿quién fue el segundo? sí Jaime Arturo ya perfecto entonces ¿cómo bien soy yo? gracias por la presentación bastante interesante tenía algunas cosas de las que no tenía idea sobre buscar posibilidades de vida en Marte o caselo algo habitable ahora Marte tiene una atmósfera delgada pero ¿podría sujetar una atmósfera con la gravedad que tiene? sí o sea Marte tiene una atmósfera ahora en la actualidad es liviana se podría decir que está alrededor del 1% la atmósfera que tenemos nosotros o sea es liviana pero no es insignificante en realidad la puede mantener el único problema que ha tenido es que no tuvo no tuvo el balance de producción de material de material una atmósfera no tuvo actividad geológica y demás y la ha ido perdiendo producto de que tiene menor gravedad y demás pero no se cree que en el pasado tuvo una atmósfera mucho más pesada ah perfecto entonces la gravedad sí podría sostener una atmósfera parecida de que tenemos la Tierra si es que acaso no tuviera este problema del viento solar no no en realidad en realidad se cree que Marte hubiera tenido una atmósfera hasta más pesada que la Tierra en su pasado en la gravedad en realidad la gravedad de Marte es la mitad de la Tierra o sea tampoco no es tampoco insignificante no es parecida a la Tierra ya perfecto perdón para lo siguiente solamente una pregunta más que esta he buscado a la persona que la va a responder y aún no la encuentro es sobre la buscar vida afuera de la Tierra se busca agua y los tipos de las agencias pasadas nacen incluidas se entusiasman ahí escuchamos un planeta con agua líquida yo pregunto ¿no deberían estar buscando oxígeno molecular? que eso podría confirmar de hecho la mayor posibilidad de vida en realidad la búsqueda de vida es muy compleja porque en realidad es una visión muy antropocéntrica la vida que conocemos en la Tierra en realidad lo que sí se busca oxígeno es un indicador es uno de los varios indicadores creo que el mejor indicador de vida o indicador de algo es el desequilibrio químico uno por ejemplo busca moléculas que no deberían estar moléculas que de alguna forma químicamente deberían estar desintegradas o oxidadas o fotodicidad o sea de alguna forma se pierden de alguna forma oxígeno en la Tierra en nuestro planeta no debería haber oxígeno la buena forma que haya oxígeno es porque hay actividad biológica pero por ejemplo en el caso de que haya en Marte el metano es un indicador de biología no necesitamos oxígeno porque las moléculas la biología muy particular de la Tierra es la que produce oxígeno entonces de alguna forma la búsqueda de vida en realidad es buscar desequilibrios químicos creo que lo hace mucho más agnóstico a la molécula de alguna forma perfecto les recuerdo que no se tiene que hacer preguntas en voz sino que por chat esta es la primera y la última así que voy a leer yo las preguntas para respetar a los que estaban en el otro orden primero que nada voy a dejar la pregunta de Rodrigo Silva que pone hola gracias por la presentación la actividad volcánica en Marte que comentó ¿hay algún indicador que diga que algo así ocurrió o podría ocurrir acá en la Tierra? bueno en realidad la gran debate bueno ¿qué pasó en Marte? Marte tuvo una actividad geológica muy intensa se cree que en realidad hasta se cree que hace muy poco la actividad geológica murió en el planeta Marte de alguna forma creo que no hay indicadores en la actualidad de actividad geológica la ventaja es que en nuestro planeta todavía se sabe que hay un interior caliente de alguna forma lo que pueden pasar nos pueden pasar millones de plagas y demás pero que se muera el core del planeta es muy poco probable vamos a tener placas tectónicas por largo tiempo y actividad geológica por mucho tiempo lo que puede pasar es que hay un cambio magnético cosas de ese tipo pero no sé la actividad geológica se cree que va a mantenerse por largo tiempo perfecto la siguiente pregunta la tiene Cristian Bravo y pregunta ¿cuánto metano hay en la atmósfera de Marte? ¿hay suficiente cantidad como para generar de manera artificial un efecto invernadero que permita calentar la superficie y aumentar su habilidad? gracias esta pregunta hizo Cristian Bravo Lillo de Santiago sí, muy buena pregunta Cristian en realidad como bien dices el gas metano tiene un efecto invernadero mucho más potente que otros gases en realidad es el gran problema que el miedo que tenemos ahora que la permafrost de Rusia está ahora derritiendo está liberando cantidades de metano y ese gas metano es mucho más peligroso que el dióxido de carbono el tema es que la cantidad de por ejemplo en la Tierra tenemos tenemos una bueno no tenemos mucho pero tenemos partes por millón de gas metano en 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 Marte son partes por billón o sea una parte cada mil millones o sea unas cuantidades muy insignificantes de metano para que en Marte se haga caliente para que se haga el efecto invernadero sea notable debería tener no se sabe o sea la única forma que se cree que puede producir es que tuviera una atmósfera mucho más mucho más potente y se cree que puede tener por ejemplo rica en hidrógeno por ejemplo lo que pasa en Marte es que está más lejos del Sol entonces se tienen que producir muchísimas condiciones correctas para que se caliente lo suficiente y debería tener demasiado metano para que se produzca un efecto invernadero como la Tierra o sea lamentablemente se basa mucha gente piensa que Terraform en Marte no producir muchos gases para producir efecto invernadero en Marte la hace muy difícil porque necesita una gran muchísima cantidad de efecto invernadero mucho más que en la Tierra producto que está más lejos del Sol Perfecto ahora tenemos una pregunta de Giovanni si estaba agua si esta agua en la superficie en el pasado ¿por qué olivino y yarosite son sin alteración del naociano? ¿esto indica que en Marte nunca hubo agua líquida? en realidad sí en realidad me parece que se está refiriendo al tema de la combustión mineralógica de la superficie de Marte el tema de la combustión mineralógica de la superficie de Marte es que es muy difícil también cuantificarla con robot con sensores desde afuera primero el problema que tenemos es que está cubierto por 4.500 millones de años de erosión eólica de alguna forma tiene muchísima transformación entonces de alguna forma es muy difícil entender el verdadero contenido mineralógico de la superficie de Marte en realidad lo que hay que hacer es agarrar llegar a la superficie de Marte taladrar y buscar qué hay debajo entonces se cree que debajo de esos materiales que se encuentran en la superficie hay una gran cantidad de otros componentes mineralógicos y demás que indiquen que en su pasado tuvo una actividad hidrológica mucho más interesante creo que en realidad lo hace más notable es ver los valles ver la cantidad uno puede ver la transformación de la superficie por agua es notable o sea no hay debate lo que sí ha habido debate es la cantidad de agua hay gente que dice que Marte tuvo un océano mucho más grande que queda ahora otros decían que había pequeños lagos el debate más es la cantidad de agua pero sí creo que a nivel mineralógico el gran debate es cómo descubrir el verdadero sentido y para eso hay que aterrizar y tomar muestras debajo de esa pequeña cantidad de arena que cubre la superficie perfecto aquí tenemos una pregunta de Josefa Rojas que dice ¿qué opina de las posibilidades de vida en Marte versus lunas heladas como Europa? gracias desde Curicó si es una buena pregunta en realidad tocas un tema muy importante en realidad a nivel astrobiológico se compite en el puesto primero en realidad dentro del sistema solar los elementos para buscar vida están las lunas como bien comentaba la luna de Júpiter la luna de Júpiter que se llama Europa que se cree que tiene una corteza de hielo debajo se cree que hay océanos líquidos la otra luna se llama Enceladus que es la luna de Saturno que también se cree que es muy parecida bueno se cree que en realidad es mucho más interesante en realidad que Europa inclusive la cuestión es así estos dos son astrológicamente muy interesantes porque se cree que además ya de por sí intrínsecamente tienen la sopa de la vida ya puesta se las entregó en el momento que se formaron esas lunas entonces de alguna forma astrológicamente son muy interesantes la complejidad que tienen es cómo explorarlas estamos hablando de kilómetros de hielo y debajo un lago un océano debajo de un lugar de agua entonces la potencialidad lo hace muy interesante pero la exploración la hace muy compleja y está mucho más lejos del sol y está mucho más lejos nuestro de alguna forma yo creo que astrológicamente son muy interesantes creo que el nivel de exploración lo hace más complejo y creo que a nivel de la humanidad si uno piensa dónde me veo mandando seres humanos además Marte es un lugar mucho más factible de exploración con astronautas que las lunas pero evidentemente astrología son los tres puntos más de exploración entre la NASA y otras agencias Rodrigo Silva pregunta ¿es posible revertir el estado actual de Marte? ¿cree en aquello que llaman terraformar? lo que les comentaba sí hay un debate en realidad hay un debate en realidad sería ético porque estamos hablando de destruir pero de alguna forma transformar enormemente todo un planeta imagínense la destrucción que estamos haciendo en nuestro planeta con el dióxido de carbono llevarlo a nivel de magnitud transformar un planeta a nuestra consideración habitable para Marte yo creo que fuera del debate ético que para mí no me parece ético hacer algo de ese tipo en un planeta como Marte lo que tenemos que estar somos nosotros adaptar un planeta para nosotros lo veo muy poco factible en realidad porque involucra una gran las teorías de cómo se podría hacer son bastante se podría decir no cuantificadas científicamente son más bien ciencia ficción son interesantes creo que son estimulantes de alguna forma pero no hay una base científica para hacerlo tenemos otra pregunta que dice es de Álvaro Flores dice muchas gracias por la presentación ¿es posible que existan otras formas de vida que quizás no se conocen como actualmente se definen las características de la vida en base al silicio por ejemplo que tal vez sean capaces de existir en ambientes más inhóspitos y remotos esta pregunta de Álvaro Flores desde Santiago es una muy buena pregunta creo que una de las cosas que por ejemplo estudiamos mucho cuando se llaman extremophiles o extremofilos son formas de vida que viven en los extremos por ejemplo cuando estudiamos formas de vida en el sitio de Atacama que tiene muchas analogías con Marte es el hecho de buscar vida en condiciones extremas pero comparto hay una visión de busca de la vida que tiene como les comentaba muy antropocéntrica no le diría antropocéntrica lo diría hasta geocéntrica de la vida de la Tierra una visión muy peculiar de lo que es la vida por eso yo creo que como astrobiólogo una cosa que yo hago física astrofísica pero me he ido educando durante estos años con el mundo de la astrología creo que una cosa que me pareció más interesante cuando uno busca vida hay que abrirse de la vida particular del fenómeno peculiar de la molécula de la cuestión yo creo que la búsqueda de desequilibrios químicos la hace mucho más sensata porque de alguna forma uno se hace un agnóstico del fenómeno de la forma de vida de la estructura molecular de todo uno lo que está buscando es algo que no debería estar algo que se movió de su lugar algo que está desordenado o que tenga cierto orden por ejemplo si las moléculas están organizadas en forma muy regular eso involucra un sistema que tiene que vida por ejemplo cuando busca entropía una forma de vida es buscar la entropía cuando hay unidades organizadas puede indicar vida o buscar formas que están fuera de equilibrio químico creo que esos son si uno me pregunta a uno como astrobiólogo uno debe apuntar ahí lo hace mucho más fuera de este paradigma de la vida como la conocemos en la Tierra Pablo Mardones pregunta cuando hablan de terraformar Marte ¿terraformar Marte se considera cambiar el clima del planeta por completo o solo una región grande de él? no es una buena pregunta si en realidad transformar en realidad involucra transformar completamente el planeta la única forma de hacerlo involucra hacer un efecto invernadero global del planeta no se puede compartmentalizar para eso sería la única forma sería que uno hace como un invernadero pero eso está bien hacer invernaderos pequeños eso es parte eso creo que eso no sería tan éticamente complejo y hasta mucho más factible creo que cuando yo pienso la mayoría de los estudios de exploración humana que he escuchado son más sensatos involucran usar formaciones geológicas en Marte ya están existentes taladrarlas formarlas ahí y usarlas como vivías subterráneas el hombre pasa la mayoría del tiempo subterráneamente y sale pero sí terraformen involucran transformar globalmente el planeta perfecto les quiero recordar que se acaba de poner en el chat una pequeña encuesta de nuestros amigos del Para Explora RM Sur Poniente para que por favor puedan responderla y nos cuenten un poco su experiencia acerca de esta charla Keila Silva pregunta Jerónimo leí que la misión leo ella yo leo lo que ella leyó leí que la misión Perseverance buscaba traer muestras de rocas marcianas a la tierra ¿cómo planean traer las muestras de vuelta? muchas gracias por la charla Keila Silva de Puerto Varas Keila una buena pregunta en realidad lo que tú hablas se llama sample return creo que es el futuro de la astrobiología que lo que involucra es traer piezas de otros lugares a la tierra las únicas piezas que hemos traído de otros lugares son las piezas que trajeron astronautas físicamente tuvieron que ir a la luna y traerlas físicamente ¿cómo traer una piedra de Marte? como les comentaba es un problema gravísimo en realidad el robotito de Perseverance lo que va a hacer va a ser un caché lo único que va a hacer es tomar una muestra las muestras más interesantes o que tengan potencial astrobiológico interesante las va a poner en un pequeño cosito en un pequeño como tubito y las va a dejar en un lugar específico marcado va a ser un tag y las va a dejar ahí y lo único que va a hacer la idea es que a futuro cuando descubramos cómo hacer para traer muestras a la tierra podamos ir a ese lugar tomar esa muestra y traerlas de vuelta en realidad todavía no se sabe cómo hacer o sea hay tecnologías lo que pasa es que son completamente carísimas y tienen una complejidad enorme lo más probable si me preguntas a mí lo que vamos a terminar viendo es que el día que mandemos astronautas a Marte y aterricen ellos son los que van a traer las muestras a la tierra tenemos una nueva pregunta esta es de Carlos González dice hola disculpa si la pregunta se va un poco de scope pero cuál es el estado de las conclusiones acerca de la detección de fosfina en Venus y las posibilidades y los posibles indicios de vida Carlos desde Santiago hola Carlos sí sí en realidad es una buena pregunta hoy día me focalizé más en el tema de Marte y no tanto de Venus ¿cuál es el tema de Venus? Venus es un planeta que es extremadamente caliente entonces cuando uno busca vida como la conocemos en las condiciones normales que la conocemos en la superficie lo hace completamente inhóspito hay una zona que se considera un poco más afable a la vida es hay una nube que son de ácido sulfúrico en realidad no es tampoco muy habitable pero bueno está como entre 50 y 70 kilómetros de altura en la superficie como unas nubes y se cree que tal vez en esas nubes puede haber vida entonces hace poco hubo un paper que decía que por ahí era descubierto gas de gas fosfino que con una connotación astrobiológica potencial de vida ha habido ha habido muchísimos debates del tema una gente que bueno un grupo mi grupo que ha estado liderando hemos de alguna forma dicho que en realidad esas detecciones no han sido correctas así que queda mucho por saberse lo que pasó con fosfino creo que faltan nuevas mediciones y estoy seguro que en el próximo año y demás vamos a saber más cuán fidedignas o interesantes creo que lo de por sí interesante Venus es un planeta interesante de por sí creo que para la vida como la conocemos lo hace un lugar mucho más inhóspito pero hay que estar siempre con la vida lo interesante es que uno tiene que estar siempre abierto a cualquier posibilidad René Angermeyer pregunta la misión humana a Marte es sin retorno él es de Villarrica sí es lo que les comentaba no no es siempre con retorno en realidad como les comentaba esa misión que se llama Mars One o One Direction era un verso que armaron un reality show que involucraba ir a Marte y quedarse ahí no pero todas las misiones que estamos haciendo por cuestiones éticas y morales y demás involucran un viaje de retorno lo que sí tiene su complejidad uno tiene que entender que quiero que ustedes vean la connotación de que como ir a la Luna la Luna está acá nos tarda un par de días ir a la Luna aterrizar la Luna siempre está enfrente de la Tierra uno está ahí un rato y vuelve y tiene dos días de viaje estamos hablando de que en ir y vuelta de cuatro días uno va a la Luna tiene muchísimas complejidades pero la logística es mucho más accesible cuando uno va a Marte tiene una ventana de dos semanas para salir despegar de la Tierra tiene un viaje de seis meses a Marte cuando uno llega a Marte que tiene que aterrizar en Marte que es un parto aterriza en Marte la alineación de la Tierra y Marte están completamente desconfigurados y nos tenemos que esperar un año y medio para que se alineen los dos planetas de vuelta en ese tiempo tenemos que construir un cabo cañaveral en Marte que no es nada fácil y de ahí tenemos que despegar con una ventana de dos semanas que si perdemos esa ventana tenemos que esperar otros dos años más en Marte y si despegamos al momento correcto tenemos otros seis meses de vuelta o sea un viaje a Marte y vuelta son tres años y como les contaste una logística muy compleja y por eso ha sido tan complejo y no ha llevado tantas décadas poder llevarlo a cabo pero si me preguntás creo que estamos mucho más cerca de que esto se materialice y evidentemente todos son como viajes de retorno y varias preguntas más bueno a la gente le ha interesado el tema así que Tamara pregunta muchas gracias por la presentación ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en esta investigación para la NASA? un saludo de Santiago si realmente me siento muy privilegiado como les comentaba uno viene de Latinoamérica uno no tiene idea de lo que se va a encontrar tiene muchos aparte creo que lo que sí he descubierto somos nosotros que nos ponemos límites en realidad en el mundo no pone ningún límite a nivel especialmente para nosotros que tenemos la suerte de poder acceder a educación de punta como la Universidad de Chile que tienen ustedes chicos creo que ahí es la clave tenemos todos los recursos para ello yo tuve la suerte de mis profesores me pusieron en contacto con gente en Europa donde me abrieron muchas oportunidades creo que ustedes tienen que ser muy proclives para eso y mi experiencia en NASA fue espectacular yo desde el día que llegué en NASA que como les contaba hace muchos años me han tratado excelente es una comunidad muy estimulante realmente para desarrollo para buscar ideas creo que lo hace apasionante uno sabe que está apuntando cosas y lo hace también mucho más muy accesible uno descubre que mi gran miedo cuando llegué en NASA que pensé que iba a estar rodeado por genios y que iba a ser el tonto del pueblo de alguna forma y te das cuenta de que estás rodeado de gente común y silvestre con la misma pasión las mismas curiosidades que tenemos todos la ventaja es que es una estructura bastante meritocrática donde se desarrollan cosas es muy afable muy diversa gente de todos los lugares de todas las formas y colores y demás y creo que lo hace un lugar muy afable para la investigación creo que eso es una gran ventaja que tiene NASA como investigación aquí tengo una pregunta de Francisco Velázquez Opaso dice hola son varias bueno pero vamos a sintetizar Marte tiene una atmósfera delgada puede sujetar una atmósfera con su gravedad al buscar vida fuera de la Tierra se busca agua pero no se debería buscar oxígeno molecular los mismos elementos de la Tierra deben estar en Marte ¿es posible encontrar nuevos minerales en Marte? dadas las variedades de puntos se podría decir que la composición de un planeta es azarosa fin en realidad muchas de las cosas que traía Francisco me había preguntado si Marte puede tener una atmósfera más pesada la ha perdido con el tiempo se cree que la tuvo una atmósfera más pesada grande oxígeno es un indicador potencial de biología hay otros indicadores por eso buscamos oxígeno y otros indicadores también biológicos como les comentaba la parte mineralógica es peculiar porque está muy transformada por la actividad eólica pero se cree que es muy rica es muy interesante geológica y mineralógicamente el planeta es muy rico y la otra pregunta creo que era ¿cuál es la última pregunta David? ¿me puedes repetir la última pregunta? sí, por supuesto dice ¿se podría decir que la composición de un planeta es azarosa? una buena pregunta en realidad tiene elementos de azar como la evolución tiene una componente de azar pero también un componente como les comentaba también de cómo las cosas surgen para que nuestro sistema solar tenga carbono oxígeno nitrógeno además que son elementos atómicos pesados comparado con hidrógeno y helio por ejemplo una estrella tiene que crecer y explotar para que eso pase tenemos que surgir de una nube de polvo de una nube de estrella de una estrella que murió en el pasado o sea hay elementos de azar pero en realidad hay muchos elementos que se han ido concatenando para que nuestro sistema solar sea lo que es o sea hay elementos de azar obviamente pero también hay muchas causas y consecuencias que conllevan a que ciertos sistemas solares sean más interesantes que otros yo creo que hay un elemento de azar pero también hay muchos elementos muy consecuentes que hacen que sean más interesantes que otros a nivel de exploración astrobiológica como el mismo sistema solar la Tierra y Marte la Tierra hemos sido muy privilegiados por estar en el lugar correcto a la distancia del Sol hemos tenido en un planeta con tierra hemos ido embebido con mineralógico y también orgánico correcto o sea la sopa de la vida aunque parezca bastante caótico tienen que darse muchas condiciones correctas para que todo coordine para que la vida surja en su lugar ¿no? Sebastián Urbina pregunta ¿cómo crees que afecten las misiones a Marte en la tecnología cotidiana en la Tierra? Sebastián de Curicó Sí, es una buena pregunta creo que una de las cosas que me parece más interesante de NASA bueno, NASA al fin y al cabo es un organismo gubernamental y el moto el objetivo no solamente es la exploración por abstracta o demás sino también por el promover el desarrollo tecnológico del país de alguna forma generar un desarrollo nuevas tecnologías que parecen un poco descabelladas probar poner las fronteras del tecnológico de todo tipo computacional de todo tipo que después llegan y esos todos esos desarrollos son los que después aplicamos y los que usamos cotidianamente hay muchísimas analogías entre tecnologías que se producen producto de la NASA que la usamos cotidianamente yo creo que en el tema de la exploración de Marte creo que una de las grandes cosas que lo estamos viendo en esta cosa en particular es el tema de los cohetes que lo estamos viendo actualmente como les comentaba un cohete mandar un cohete en el espacio para que sus satélites que usamos ahora para ver DirecTV y demás esas cosas bueno ese cohete que va al espacio cuesta alrededor de 100 150 millones de dólares ese fue el costo que se pagaron durante décadas hemos estado pagando eso SpaceX con su motivación de ir a Marte y tratando de reducir los costos desarrolla de altísimo riesgo financiado por NASA esta tecnología de aterrizaje y retorno con esta tecnología de rehusar los cohetes SpaceX predice que ahora el costo lo puede bajar de 100 millones a 10 millones y cree que si mantiene este ritmo de rehuso de las cosas estamos hablando de que mandar un cohete al espacio estamos hablando de menos de un millón o algo por el estilo ¿qué significa esto? que este desarrollo con el objetivo era Marte vamos a verlo inmediatamente en muchísimos desarrollos tecnológicos desde los cohetes y demás creo que creo que hay muchas cosas de ese impacto que vamos viendo que se van percolando de alguna forma a nuestras cosas cotidianas de la vida Ricardo Cabrera de Santiago pregunta gracias por la presentación ¿va a ser posible hacer mediciones de distribución isotópica de carbono y otros átomos in situ en Marte en rocas muy antiguas a modo de búsqueda de bio de biosignatures? es una muy buena pregunta los isotopos de carbono como bien dices en realidad es una buena pregunta porque en realidad en la Tierra la búsqueda de isotopos de carbono es un gran indicador biológico ¿por qué? porque a la vida le gusta siempre el carbono liviano como siempre minimizando trata de minimizar la cantidad de energía requería mover carbono liviano es más barato que mover carbono pesado entonces la vida siempre produce carbono liviano entonces en la Tierra cuando uno sí encuentra una piedra que tiene una gran cantidad de carbono liviano tiene una alta connotación biológica entonces la idea es que bueno si esta misma relación entre liviano vida pesado no vida geológico y demás también se podría hacer para Marte ¿cuál es el problema? la medición tiene que ser una altísima precisión entre pesado y liviano estamos hablando partes por mil estamos hablando de una presión enorme entonces uno tiene que hacerlo in situ y tiene que tener un alto contenido orgánico para poder hacer esa medición como en Marte tiene poca capacidad orgánica y no tenemos instrumentos de la presión de un laboratorio en la Tierra lo hace complejo pero tenemos algunos instrumentos para hacer mediciones y hemos hecho mediciones pero no hemos detectado ninguna anomalía de carbón del isótopo de los isótopos todavía en Marte pero sí es una buena pregunta y es parte de nuestra suite se podría decir de busca de indicadores de biología además buscar los isótopos de carbono como potenciales perfecto bueno hay muchas más preguntas así que voy a hacer una última más porque ya definitivamente debe estar cansado Jerónimo indica Ángela Medina ¿cómo las placas tectónicas estabilizaron la energía del planeta? ¿habría sucedido lo mismo que en Marte si nunca se hubiesen formado? esta fue Ángela Medina desde Santiago es una buena pregunta ¿qué es lo que pasa? hablemos de Marte como fenómeno muy interesante si vive Marte imagínense un planeta tiene su interior caliente tiene su crust la corteza y imagínense tenemos una capa de lava entre la corteza y la parte interna del core cuando 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 esa ese calor esa temperatura entonces ese material tiene que de alguna forma liberarse liberar energía en Marte lo que no había forma de liberarla organizadamente lo que hacía era que de alguna forma se acumulaba una zona y explotaba y generaba estos mega volcanes en Marte entonces de alguna forma el volcán Marte como les comentaba el volcán Marte es el momento del input que de alguna forma toda esa energía se acumuló no pudo liberarse en forma organizada sino que se acumuló y explotó y produjo un volcano en Marte en la tierra tenemos las placas tectónicas de alguna forma esa energía se canaliza a los bordes de las placas y sale por ahí el material y se libera se libera energía térmica de alguna forma también y también permite que el planeta se enfríe en forma organizada entonces ese material no solamente permite que se libera energía sino además que permite que ese material surja material nuevo interno salga a la superficie se recircule toma material de la superficie lo retransmita y lo vaya circulando entonces tienen varias connotaciones permite circular material constantemente y organizar ese transporte de energía interno del planeta lo permite solamente liberar en forma organizada a través de las placas tectónicas y ustedes lo saben bien en Santiago con los terremotos cuando una placa está acumulada y acumula tensión durante muchos años es lo peor que puede pasar en realidad uno prefiere caer constantemente pequeños terremotos para que se libere energía imagínense cuando hay una placa que está acumulada libera más energía lo mismo fenómeno una forma que esa energía se pueda liberar contentemente es una forma mucho mejor que haya un mega terremoto y que libere mucha energía en forma instantánea Perfecto Bueno le quiero dar las gracias a todos por participar en esta charla quiero destacar la generosidad del profesor Jerónimo Villanueva y le voy a dar la palabra a quien hizo posible esta conexión que es el profesor Luis Luis Campuzano él es académico titular de la Universidad de Chile es académico del Departamento de Astronomía y el coordinador del ramo de Astrobiología entonces le voy a dar la palabra al profesor a ver si se le escucha ¿se escucha el profesor o no? estamos viendo que se le podemos dar audio para que pueda dar una palabra final acá Aló, aló, aló ¿se escucha? Ya bueno es impresionante la carrera de Jerónimo y también impresionante su modestia y cómo compartió su experiencia de sus inicios en ingeniería y cómo eso terminó en NASA y especializado en búsqueda de vida en Marte creo que es una muestra del potencial de América Latina tenemos Argentina Chile y más arriba en el cono tenemos tenemos tremenda gente y pienso que el fruto de nuestra población creativa puede transformar nuestra región ahora nuestra región a diferencia del norte tiene también problemas entonces quiero cambiar un poco el tema diciendo que mucha gente piensa mire hay que ir lejos para encontrar nuevas oportunidades yo creo que no sé si aquí interpreto a Jerónimo en la búsqueda de Marte en la búsqueda de nuevas fronteras en el fondo es una búsqueda del hombre es sobre sí mismo sobre su futuro su proyección y ahora buscar otros mundos que eventualmente pudiéramos ir pareciera de repente ser como la oportunidad de buscar otro nicho donde desarrollarnos en caso que hubiese problemas graves en nuestro planeta ahora comparto comparto primeramente Luis ahora no sé si tú has escuchado una opinión de Martin Rees Martin Rees en una cosita de cinco minutos él decía bueno todo lo que va a proyectarse cada diez años o veinte años la tecnología es inimaginable lo que vamos a lograr en la medida que podamos preservar nuestra civilización pero al final hablando de los viajes espaciales Martin Rees y yo estoy con él que es nuestra tierra esta maravilla la que tenemos que salvar y preservar así que por mi parte estoy muy feliz de tu de tu charla ha sido mucho más allá que mucho más allá que NASA mucho más allá que la experiencia es una expresión de 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 tu de tu carrera de tus logros y estoy seguro que vas a tener muchas cosas más que contar en el futuro así que muchas gracias muchas gracias Luis y comparto enormemente creo que la esta uno de la búsqueda de ir a otros lugares lo hace apreciar más enormemente lo privilegiado lo fácil que en realidad la vida en nuestro planeta apreciar mucho nuestro planeta y creo que también lo hace como son procesos de altísima complejidad involucra que lo hace lo hacen internacionales por default de alguna forma hace que todos tenemos que hacer algo que es un proceso humanitario que nos une bajo un producto común creo que ayuda a unirnos más que a separarnos creo que eso lo hace algo más positivo de todo esto y por eso también creo que motivarlos a nosotros Latinoamérica que siempre creemos que como bien decía hay muchísimas dificultades pero al mismo tiempo hemos logrado muchísimas cosas buenas y creo que en ese sentido Chile ha logrado altísimas cosas positivas creo que ustedes se dicen muy orgullosos por lo que han logrado con el tema de la astronomía son punteros del mundo a nivel astronómico y ha permitido un desarrollo enorme en la astrofísica además y creo que hay que usar esos elementos para que la gente use nos nutra de esta curiosidad y eso nos ayude a mejorar nuestro propio planeta pero también apuntar a otras cosas sin duda sin duda bueno muchísimos saludos y gracias de nuevo a nombre mío y de todo nuestro curso de nuestros estudiantes perfecto gracias Luis hasta luego gracias a todos gracias a todos recuerden que ahí en el chat Paula Troncosa nuestra amiga Explora Sur Poniente le dejó un pequeño link para que nos comenten un poco de esta experiencia les recuerdo que toda esta charla se va a subir a internet va a estar en Facebook del Centro de Astrofísica Cata del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y también en el Youtube del Departamento de Astronomía del Centro de Astrofísica así que todo esto después la gente que quiera verlo de nuevo y profundizar en esto podrá verlo offline y aquellos que se lo perdieron también podrán verlo bueno que estén todos muy bien muy buenas noches gracias Jerónimo gracias profesor gracias buenas noches chao 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 Gracias.